Hola novatos, os voy a enseñar a reducir en las glorietas como enseño a mis alumnos, paso a paso. Bienvenidos a probados a la primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden10 y sí, os voy a dar las indicaciones que suelo dar a mis alumnos cuando llevan 3-4 clases y les hago esa clase de glorietas, en la que les enseño a reducir, cuándo reducir, cómo hacerlo, ¿no? Y es lo que vamos a fijarnos, porque eso suele complicar bastante esto, por el cálculo de distancia y velocidad. Es verdad que vemos la glorieta de lejos, nos pensamos que tenemos muchísimo tiempo para reducir, pero como no hemos calculado bien esa distancia y velocidad, pues muchas veces llegamos tarde a esa glorieta, con la tercera marcha, incluso con la cuarta, y se nos junta la faena. Y ahí estamos en situación o en disposición de ceder el paso a los otros vehículos que nos van viniendo y no podemos estar, digamos, más pendientes de lo que ocurre dentro del vehículo que de lo que está ocurriendo fuera de él, que es lo importante, ¿no? Tenemos que evitar ese incidente, tenemos que ceder el paso o pasar si no viene nadie, pero siempre con las cosas hechas. Bien, ¿y en qué vamos a fijarnos? Pues yo voy a enseñar a fijaros en los discos de velocidad. O sea, asociamos la señal de 60-70 para bajar de quinta a cuarta, señal de 40 para bajar de tercera a segunda y la distancia que me queda de la señal de 40 hasta la glorieta para bajar a segunda el vehículo. Y otro dato, ¿en qué momento dejo de acelerar el vehículo? ¿En qué momento suelto el acelerador? Porque es muy importante, porque ahí empieza todo el proceso. Hasta que no suelte el acelerador, el proceso de reducciones no ha empezado. Entonces voy a soltarlo, cuando vea nítida la señal de 40, dejo de acelerar. Siempre que vaya ya a mis 80-70 km por hora, ese máximo de la vía, dejo de acelerar el vehículo y voy a tener la fuerza suficiente como para llegar a la glorieta sin ningún problema. Para ir haciendo poco a poco mis reducciones. ¿Qué consigo con eso también? Aparte de tener más tiempo, ahorrar frenos, estoy utilizando el freno motor, la retención que tiene de manera natural el vehículo. Y gastando cero gasolina, porque al dejar de acelerar, dejamos de inyectar gasolina al vehículo. Con lo cual, nuestro gasto es cero prácticamente hasta que lleguemos a la glorieta. Otro detalle también importante, que la gente, los alumnos, suelen tener más errores, es en acelerar el vehículo después de cada reducción. Porque piensan que no van a llegar a la glorieta, entonces vuelven a acelerar, nos comemos metros y ya llegamos tarde. Entonces el objetivo es soltar el acelerador cuando vemos nítida esa señal de 40 y ya no volver a tocarlo ni poner el pie encima del acelerador hasta que ya no decidamos entrar a la glorieta o ya cederle el paso. Dependiendo un poquito de la situación que nos encontremos. Así que el pie lo vamos a tener ya fuera del acelerador y ya va a ser combinación de freno y embrague. Pero ya no os lío más y vamos con la práctica. Pero sin deciros que os suscribáis al canal, por supuesto, y que activéis esa campanita para que os lleguen los vídeos. ¡Vamos al lío! Bueno, ya estamos en zona de glorietas. Voy a ir subiendo la velocidad hasta la quinta, hasta unas 2.000 revoluciones en cada marcha aproximadamente. Tampoco necesitamos más porque estamos subiendo la velocidad de una manera progresiva. Y así economizamos el consumo de combustible. Bien, ahí voy a subir a quinta directa. Y tengo mi señal de 70 km por hora. Y vamos respetando ese límite. Bien, la señal de 70 km no va a valer para bajar de quinta a cuarta. Así que yo voy a ir dejando de acelerar. La señal de 40 km está allí lejillo. Pues ya se ve. Freno un poquito. Bajo cerca de 1.000 revoluciones. Y bajo a mi cuarta. Señal de 40 km voy frenando. Y bajo a tercera. Un poquito antes. Y lo mismo, sigo frenando. Cuando digo a 1.000 revoluciones, bajo a mi segunda. Subo embrague y ya voy viendo si puedo entrar. Que puedo acelero y me voy. Como os he dicho antes, el pie en el acelerador no lo voy a volver a poner hasta que no vea claro que entro a la glorieta. Voy a ir a subir. Las velocidades. Subo a tercera. Y aceleramos un poquito. Bien. Vamos a poner nuestra cuarta. 2.000 revoluciones. Vuelvo a acelerar. Vuelvo a subir hasta 2.000 revoluciones. Y voy a mi quinta. Bien. Así la señal de 70 km me va a valer para bajar de quinta a cuarta. Importantísimo. Así que yo voy manteniendo mi velocidad. Voy en quinta. El consumo también se estabiliza mucho cuando voy sosteniendo la velocidad. Estoy viendo la señal de 70 km. Y yo ya dejo de acelerar. Un poquito antes. Freno un poquito. Y antes de la señal de 70 km bajo a mi cuarta. Ya tengo una marcha puesta. Ya no vuelvo a acelerar el vehículo. Ahora freno un poquito. Antes de la señal de 40 km bajo. A tercera subo embrague. Y un poquito antes de la glorieta sigo frenando. Vuelvo a bajar esas 1.000 revoluciones. Y bajo a segunda un poquito antes. Valoro que no viene nadie. Y ahí es cuando vuelvo a acelerar el vehículo. Porque yo no voy a acelerar el vehículo sin saber si puedo entrar en la glorieta o no. Y luego tener que restar toda esa velocidad que le he dado de más a nuestro coche. Vuelvo a acelerar. Subo a 2.000 revoluciones. Cuarta. Aceleramos un poquito. Cogemos ritmo. Y nuestra quinta. Vamos a ponerla ya. Bien, señal de 40. Yo ya suelto el acelerador. Aprovecho toda la inercia que tiene el vehículo. Y voy a ir bajando marchas. Bajo a cuarta. Voy a frenar a 1.000 revoluciones. Y tercera. Aquí cuando llegamos a la señal de 40 aproximadamente. Bien, y ahora sigo frenando hacia esas 1.000 revoluciones otra vez. Y bajo a mi segunda. Subo a embrague. Valoro que puedo. Vuelvo a acelerar el vehículo. Fijaos en los detalles. Lo que os he dicho. No volvemos a acelerar el vehículo hasta que no hemos claro que podemos entrar a la rolita o no. Súper importante. Vuelvo a acelerar. 2.000 revoluciones. Dejo de acelerar. Embrague. Y ponemos ya la cuarta. Bien, aceleramos un poquito. 2.000 revoluciones otra vez. Fijaos que los procesos son muy similares. Estamos cogiendo velocidades, digamos, muy tranquilas. No estamos en medio de un adelantamiento, en medio de una pendiente, entrando en la autovía, que necesito mucha potencia con el vehículo. Sino simplemente estamos manteniendo una velocidad bastante, digamos, bajita, ¿no? Comparado con esas vías o con esas situaciones. Entonces, las aceleraciones a 2.000 revoluciones, suficiente. Si economizamos mucho el consumo de nuestro vehículo. Bien, dejo de acelerar. Llevo el señal de 40 a lo lejos. Y ahora fena un poquito. Y de quinta a cuarta, señal de 70. Bajamos a cuarta. Ya tenemos una. Y ahora voy frenando otro poquito. Voy a bajar la aguja cerca de las 1.000 revoluciones. Y un poquito antes de la señal de 40. 1, 2, tercera. Bien. Y ahora sigo frenando. Y un poquito antes de la glorieta. Bajo a mi segunda. Subo el embrague. Siempre hay que subir el embrague. Y ahora ya aceleramos. Acordaos siempre de terminar el cambio de tercera a segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que no. Cuando bajemos a segunda. No nos quedemos con el embrague pisado. Porque eso va a hacer que tomemos malas decisiones. Si yo hago una glorieta con el embrague pisado. Y vienen vehículos que quizá. Con los que yo pueda entrar a la glorieta. O no. Me hacen dudar. Cuando yo ya tengo el embrague pisado. Lo normal es que os paréis. Entonces procurar terminar ese cambio. Porque si veis el hueco. Al tener el embrague arriba. Con lo cual tenéis el acelerador disponible. Entraréis a la glorieta. Tomaréis esa mejor decisión. Pero con el embrague a fondo. Y el pie en el freno. Lo normal es que ya os paréis. Entonces es importante terminar esa reducción. Bueno. Vamos con la quinta. Veo mi señal de 40 a lo lejos. Dejo de acelerar completamente. Y ya tengo mi señal de 70. Entonces freno un poquito. Vamos a bajar las revoluciones. Y ya bajamos. A cuarta. Señal de 40. Sigo frenando otro poquito. Muy suave. Muy progresivo. Tercera. Ya tenemos otra marcha puesta. Y el pie sigue en el freno. Apenas no lo estoy pisando ahora mismo. Solo estoy dejando que el coche pierda. ¿Vale? Ahora sí que toco un poquito el freno. Para terminar de bajar las revoluciones. Segunda. Y subo embrague. Mantengo en el pie en el freno. Y cuando ya veo que puedo entrar. Acelero. Pero mientras no vea que puedo entrar a la lorieta. El pie se mantiene en el freno. Por si acaso tuviéramos que a última hora. Que ceder el paso. Y bueno. Y de manera básica. Esta es la forma en la que enseño a mis alumnos al principio. Y más en esta carretera. Sobre todo. A cómo cambiar las marchas. Cuando hacerlo. Cuando empezamos a reducir. Así que. Para que os sea un poquito más sencillo. A los que estáis empezando ahora. Y a los que. Oye. Queréis reforzar estas cositas. Pues van a ir muy bien. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya quedado un poquito más claro. El cómo reducir de cara a las glorietas. Son indicaciones básicas. Por supuesto que hay más maneras de reducir las marchas. Que las haré en el siguiente vídeo. Voy a dedicar a hacer. Dos, tres tipos de reducciones. Con igualación de reducciones. Con reduciendo la marcha. Sosteniendo embrague. Y cómo os acabo de enseñar un poquito. Esas tres maneras de reducción. Pero os he querido enseñar la más básica. Con la que empezamos. Digamos. A practicar. Y bueno. Se os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Espero vuestro like. Vuestro comentario. Para que ayudara que el canal. El algoritmo de YouTube. Nos ayude un poquito a posicionarnos. Y nos vemos. Adiós.